Hola, ¿cómo están? Bueno, esta semana que nos toca estar en casa, les quiero dejar esta propuesta. Miren lo que tengo acá. Tengo una cinta con la que vamos a trabajar. Es una cinta de tela. Ustedes pueden usar cualquier tirita que tengan. Si tienen soga, también. Bueno, voy a empezar a trabajar. ¿Vamos? ¡Hola, Gioco! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo por acá? Estaba buscando mi varita. ¿Sabía dónde está? ¿Tu varita? Sí, la perdí hace un ratito. Ah, mirá, está acá. Está acá. ¿Y qué querés hacer con la varita? ¿La querés tomar? Quiero hacer desaparecer algo. ¿Querés hacer desaparecer algo, Gioco? Sí. Yo sé, tengo una idea. Mirá, acá tengo una cinta con la que voy a trabajar con los nenes. Escuchame, hacéla desaparecer. Pero después que vuelva enseguida porque tengo que trabajar. ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Abre, cadabra! ¡Parta de cabra! ¡Que esta soga desaparezca en este mismo instante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hice! ¡Desapareció la profesora! ¡Ah! ¡Ya sé que lo puede solucionar! ¡Un video que hizo otros días! ¡A ver, mirá! ¡A ver! ¡Miremoslo! ¡Chau! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Espero que les guste ese video! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¿Vamos a jugar a hombre araña? ¡Bien! Me voy a parar acá, hombre araña. Y cuando la ceño mamá diga, uno, dos, tres, con un pie voy a ir a agarrar dos cintas. ¿Sí? ¡Preparado! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres, era! ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! Agarramos las cintas y empezamos a mover las cintas por todos lados. ¡Uy, uy, uy! Movemos las cintas por todos lados, movemos las cintas por todos lados, por todos lados. Y ahora, con estas cintas tenemos que hacer dos casitas. Hago una casita. Y hago otra casita. Muy bien. Como verán, venga hombre araña, como verán tenemos dos casitas que son grandes y dos casitas que son pequeñas. Vamos a ir corriendo por el lugar y cuando digo pequeñas, ¿a dónde vamos a ir? A las pequeñas. Bien, vamos a correr por todo el lugar, tratando de nos pisar las casas. Y digo, y digo, pequeñas. Bien, vamos, una vez más, vamos por todo el lugar, vamos por todo el lugar, vamos por todo el lugar y cuando digo... Bien, ahora estamos en las casas grandes. Bien, ahora estamos en las casas grandes. Lo que podemos trabajar acá, para no hacer un video muy largo, va a estar todo por escrito, es el espacio que ocupa nuestro cuerpo. Cuando la casa es chiquitita y cuando la casa es grande. Podemos acostarnos, podemos jugar a que nos arrodillamos, que nos quedamos como gatito, como perrito. Y infinidades de formas en lo que es casa chiquita y casa grande. Terminamos el primer juego. Bien, ahora tenemos tres espacios de juego. Tenemos el espacio de juego amarillo, el espacio de juego rosa y el espacio de juego azul. Cuando digamos, hombre aráneo, ¿me ayudás? Cuando digamos azul, ¿a dónde tenemos que ir? Señánalo. Ahí. Cuando digamos amarillo, y cuando digamos rosa, acá. ¿Estás preparado? Sí. Bien. ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Ay, casi que llego primero, eh! ¡Rosa! Y así podemos jugar muchas veces a este juego. Este es el juego número dos. Bien. Bien. Arrancamos con el juego número tres. Acá tenemos varias variantes. ¿Sí? Tenemos, atamos en silla una de las tiras de tela y atamos en las botellas de colores las otras tiras. Por ejemplo, si yo digo, pasamos por abajo de cualquiera de los lugares. ¿Cómo lo hacemos? Por abajo. Yo por abajo. Yo por abajo. Por acá abajo. Bien. Si yo ahora digo, tenemos que saltar las tiras. Saltamos. Acá la pasamos porque no la vamos a poder saltar. Pero siempre por arriba. ¡Uy! Casi. Un intento. Saltamos. Saltamos. Ahora, pasamos, pasamos y el primero que se sienta tiene un punto. ¡Ay! Bien. Y podemos hacer infinidades de cosas con estos objetos. ¡Hasta! ¡Hasta!